Dicen por ahí que la basura de algunos es el tesoro de otros y en esta ocasión nosotros tuvimos la bendición de encontrarnos en la calle esta cajonera en color chocolate así que nos dejamos del carro a checar en qué condiciones estaba y estaba como en un 90% entonces decidimos llevárnosla a nuestra casita ya que pues en estos momentos necesitamos almacenaje así que solamente hace faltarle una manita de gato para que quede con nuestro estilo le quitamos los cajones y checamos los rieles y pues todo estaba en perfectas condiciones así que pues nomás vamos a ponerle nuestra personalidad, nuestro toque y vamos a utilizar pintura blanca para exterior y también este rodillito súper económico de la tienda del dólar y pues manos a la obra nos pusimos a pintarla y pues les cuento que nada más utilizamos dos capas, sí dos capas de pintura ya que pues estaba gruesecita la pintura en aceite es pintura gruesa así que pues la cubrió fácil al principio se le hacen unas burbujitas pero con el tiempo conforme se va secando pues como que se le quitan queda un poco pegajosa pero pues todo bien ¿qué onda amigos? oigan ya terminamos de pintar la cajonera, aquí la tengo atrás ya está completamente sequita, miren ya no tiene absolutamente nada de pegajoso ni nada de eso al principio cuando recién la pinta si está como muy pegajoso y así pero pues ya son varios días de que la pinté y pues ya está completamente seca así la cubrió muy bien así que un 10 de 10 a la pintura ahora lo que vamos a hacer es pintarlo de la parte de adentro vamos a cubrir ese color obviamente este hoyito está feo y ese también pero pues obviamente no se va a ver por lo que van a estar los cajones pero si yo quiero pintarla para que sea más lindo y aquí en la mesa tengo los cuatro cajoncitos y miren nada más yo los estuve pintando de acá de la parte de enfrente para cubrir más que nada el color chocolate que no me gusta solamente quería darle una capa por si se llegara a ver porque lo que vamos a hacer aquí enfrente es ponerle esos palitos miren estos los compré en la tienda del Dollar Tree en un dólar con 25 creo son estos palitos delgaditos de bambú trae 100 piezas cada bolsita y yo estuve comprando todos esos miren son muchísimos palitos tengo miedo de que no me voy a alcanzar pero vamos viendo porque pues están delgaditos miren no están muy gruesos porque los que estaban más gorditos estaban muy caros entonces iba a ser un gastadero y lo que quiero es que me salga económico obviamente como pueden ver aquí pues manché no está muy curiosito que digamos pero no importa porque los cajones también los voy a pintar miren ayer fui a comprar la pintura esa es la pintura que voy a utilizar miren qué bonito el color está bien hermoso me inspiré en una foto de Pinterest más o menos de los colores que voy a utilizar para el próximo cuarto de Mateo este pues esta cajonera la quiero para eso pero por mientras pues la vamos a ir poniendo bonita porque pues todavía no tiene su cuarto obviamente tengo esta palita de madera me la regalaron ahí para batirla muy bien y también estuve comprando esta pinzita pues para pintar todo el cajón por dentro y por fuera los voy a pintar y también para pegar los palitos estuve comprando esta cosita pienso yo que esto es lo que me va a servir es como resistol de madera y trae como bien curado aquí el aplicador como de rayita miren players no tengo idea por qué se hace así cuando le pongo la pintura miren la pinto normal y poco a poco se va como no partiendo la pintura pero como que no lo cubre bien estoy tratando de hacerla así como en horizontal porque si lo hago en vertical como que se pinta menos miren no sé si dejar que se seque y ahorita tratar de dar otra capa porque miren cómo se está haciendo acá en la parte de arriba ahí ya pinté y se está como saliendo como botando porque no se cuartea sino como que se bota pero bien loco porque de este lado no entonces no sé qué se deba tal vez el material de la cajonera que es como como se llama ese como cartón prensado algo así no es madera voy a seguirlo intentando voy a dejar que se seque y luego le voy a dar otra capa para ver si pues lo agarra aquí no tengo ningún problema todo lo está agarrando muy bien en lo que es el cartón y me alegra porque pues en sí eso no se va a ver tanto lo que va a lucir más son los cajones pero yo de todas maneras quería pintarlo pues para que se viera más uniforme me plebes ya tenemos listos aquí los cajones ya es el día siguiente y miren qué bonito quedó me encanta cómo se ve este le sobra todo esto obviamente no va a quedar así miren acá está otro con un cutercito se lo vamos a mochar todo no sé qué tanto voy a batallar pero pues vamos a empezar para que ahora sí ya ya queden listos los cajones amigos qué onda han pasado 80 mil años y yo no había podido terminar este video mil disculpas porque según yo les iba a tener este video para el domingo pero pues no se pudo fueron por motivos de causa mayor pero pues ya plebes vamos a continuar para poder terminar esto que me tiene muy emocionada que tampoco es como que sea la gran cosa pero a mí me emociona hacer mucho esos pequeños cambios en lo que pues avanza la cosa que va muy lenta pero bueno oigan miren aquí ya tengo aquí está la cajonera ya terminada quedó bien bonita les digo que pues no no está completamente terminada porque le falta la jaladera esa ménsula no me recuerdo cómo se llama le falta esa ahí la tengo pero lo que me hace falta son dos tornillitos más recuerdan que a Mateo le tenía su ropa en una cajita de estas de plástico pues ya la desocupé y la puse toda aquí ya está doblada aunque parezca que no bueno este pantalón no este ya está doblada la ropa aunque parezca que no entonces lo que vamos a hacer ahorita es organizar la nueva cajonera aquí quedaron como unas manchitas de pintura ya no se la pude quitar pero pues ya la verdad pues yo les voy a ser bien sincera fue mucho show hacer esto de los palitos no sé si sea el hecho de que sean palitos muy chiquitos si ustedes les gusta pueden utilizar palos más grandes para que no batallen un show para cortarlo porque yo lo corté con cúter si ustedes tienen una herramienta no sé que corte madera pues se van a hacer la vida más fácil porque esto fue mucha batalla con el cúter no quedó parejo y pues también tuve que darle una lijada para que no se como están muy delgaditos al momento de sacar los cajones pegaban entre los mismos palitos entonces arrancaron fue un show tuve que pegarlos otra vez algunos y no la verdad es que pues no era lo que yo esperaba pero sigue viéndose muy bonita acá andaba bebé Mateo así no me hundes papaya por todos lados y pues aquí está la cunita del Mateo aquí ya tengo sus cobijitas lavadas amiga yo no tengo idea cómo es que tú organizes la ropa de tu bebé pero quiero darte un consejito de mamá a mamá es que compres esas cajitas organizadoras hay de muchísimos precios no creas que es lo más caro de la vida venden en precios en walmart en walmart en muchísimos lados y lo que yo hago es agarrar una cajita para los pantalones otro para los short otros para las playeritas etc y esto te lo juro que me simplifica mucho la vida porque así si necesito un short y una camisa o sea ya nada más saco la caja y elijo lo que quiero ponerle ya no paso horas batiendo la ropa de todas maneras eso no tiene fin y como están bien chiquititas pues te simplifica la vida mía te lo prometo aquí pues nos pusimos a organizar la cunita de Mateo mi bebé si duerme en su cunita desde que estaba chiquito muchas personas dicen que pues que la cuna es inservible que no se utiliza pero en mi caso yo si la utilizo y pues Mateo está acostumbrado a dormir en su cunita también así que pues vamos a ponerla bonita en lo que crece un poquito más para poderle hacer su camita porque plebes esta cuna ya dio lo que tenía que dar está muy rayada yo la compré de segunda mano así que ya se imaginarán también pues vamos a poner darle un poquito de amor a las paredes y pues quité el ojito el espejo de juego este que tenía y hice este hermoso leoncito estilo bohemio que es más o menos la temática que yo tengo pensado para el cuarto de Mateo y voy a decorar este cuadrito que lo compré en la tienda de Dollar Tree en un dólar con veinticinco y estaba bonito así pero yo quiero otro estilo para el cuarto de Mateo entonces por eso lo pinté primero lo pinté de beige pero no lo cubrió bien las letras negras entonces le puse un color bueno invertí los colores pues lo puse de color como capuchino y voy a hacerle un bueno voy a intentar hacerle un arcoiris con pintura beige y pues así es más o menos como me quedó amigas no me quedó muy perfecto pero pensemos que es un arcoiris abstracto no la neta si me gustó mucho miren que bonito queda ya que se seca y me encantan las bolitas esas de madera porque se ve muy cálido el asunto así que a mi me encantó no se tú compré esta cajita también en una tienda que se llama como se llama ya se me olvidó aquí se las voy a poner pero pues las venden en muchos lados esta cajita es de rafia yute creo algo así y pues la compré para ponerle unos poquitos de pañales para tenerlos así en la mano pues porque pues son las cosas que más utilizamos cuando están chiquititos también voy a poner esta matita hermosa se llama lengua de suegra por si les gusta la matita y pinté la M de Mateo que he traído por todos lados y pues este fue el resultado del cuarto compartido de mi bebé y pues me gustó mucho está mucho mil veces mejor así que como estaba así que estoy muy contenta del resultado que es mi cintito se supone que tienes que dormirte ya terminamos con este pequeño espacio que obviamente es provisional como todo lo que hemos hecho pues aquí en la casa es algo que pues nos vamos a poder mudar vamos a poder llevarnos cuando nos vayamos para abajo cuando ya construyan los cuartos que quién sabe hasta cuándo vaya a ser lo importante pues es sentirnos cómodos el tiempo que vamos a estar aquí en lo que comience pues la construcción ya no sé ni siquiera qué decirles de todas las veces que me han preguntado que si cuándo va a empezar la construcción se supone que esta semana llevan a comenzar con el baño y así sucesivamente se iban a ir pues con todas las cosas pero quién sabe la verdad pues ni yo sé para qué les voy a echar mentiras y pues es hora de dejar dormir a este señorito vamos a pagarle las caricaturas la tele y todo porque ya es hora de su siesta así que pues nada espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí es un espacio pequeño pero espero les hayan gustado las pequeñas ideas que les di y pues que lo apliquen para con sus bebés con sus hijos no sé si les gusta más o menos el estilo que yo les ando manejando obviamente me empapo mucho de ideas de pinteres y así así que pues tengo muchas ideas en mente próximamente para el cuarto de Mateo y para el cuarto de Santi y pues para toda la casa básicamente tiempo y dinero nomás hace falta y pues nada espero que se encuentren súper bien y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós